Allí muchos creyeron en Él. Existe allí un lugar donde podemos creer en Él, podemos apoyarnos en Cristo, así como somos. Esta cuaresma, espero nos hayas ayudado a ver un poquito mejor, un poquito más claro lo que hay en nuestro corazón. La palabra nos sirve en un principio para eso. Lo que ha dicho Juan Bautista, es decir, lo que nos han dicho los catechistas, los que nos han dicho los presbíteros, los hermanos, nuestros padres, amigos, hermanos, lo que el Señor nos ha dicho por medio de la historia es cierto o no. Hay que comprobarlo, hermanos, si no, no podemos entrar en la Pascua. Hay que comprobar que la predicación de la Iglesia es cierta, se puede creer en ella, nos podemos apoyar en ella. Porque creer en Cristo quiere decir creer en la palabra que se hizo carne, que se hace carne, y que se hará carne en nuestra vida. Eso quiere decir creer en Él. Y hay un lugar, un lugar importantísimo, un lugar que el Señor hoy nos revela. El lugar donde quiere llevarnos en estos días que nos separan de la Pascua. Porque es impresionante la sabiduría de la Iglesia, es impresionante la sabiduría del Evangelio. Pero es impresionante, este lugar es el bautismo, exactamente lo que vamos, que iremos a vivir, revivir, como un memorial, es decir, como una actualización concreta y real en este tiempo, en este año, en nuestra vida. Pero es importante equivocarnos, porque estamos hablando en un principio del bautismo de Jesús. El lugar donde Él se bautizó. Jesús, que nos enfrenta al rechazo, toma esta decisión. Empujado por el Espíritu Santo, decide de retirarse, de esconderse, si quieres, de permanecer un tiempo a donde fue bautizado por Juan Bautista. Jesús vuelve a las orígenes. El peso, el peso de la oposición, la carga que lo oprimía de rechazo de su pueblo, el rechazo que aparece en este Evangelio, es como si lo empujara en esta humillación, en este camino de kénosis, lo que lo ha hecho descender, bajar, hasta el lugar donde toda su misión pública ha empezado. Después de las tentaciones del desierto, otro punto fundamental, después de la cuaresma, la que hemos vivido nosotros, pero Él la ha vivido antes para nosotros. Después de estos cuarenta días descubridos en el desierto, toda prueba, toda clase de tentaciones, tentaciones, el Señor ha empujado, casi violentemente, por el Espíritu Santo, baja al Jordán, en el lugar más bajo de la tierra, en la depresión más profunda que haya en la superficie de la tierra. Esto quiere decir, en el lugar más lejos de Dios, del cielo. La morfología, la geografía, tiene una importancia, porque nosotros vivimos en una geografía, en un mapa concreto y en una historia concreta. Hay coordinadas, hay líneas que describen y que revelan nuestra posición, como dentro de un navegador del coche, esto para guiarnos cuando tenemos que ir a un lado que no conocemos, a una calle desconocida o lo que sea. Y eso es la obra de la palabra. Entonces, ¿dónde se ha situado Cristo? ¿Dónde lo ha situado Cristo? Después de la cuaresma, después de haber vivido toda clase de tentaciones, la victoria sobre esas tentaciones, es como si Él, llevando en su cuerpo, en su carne, esa profecía de lo que hubiera sido después, después, en el Golgotha, en el misterio pascual, la victoria definitiva sobre el demonio. Bueno, lleva su carne victoriosa, ya victoriosa con el demonio, al Jordán. Baja, en el punto más bajo de la tierra, llevando nuestra carne, y desde allí resucita proféticamente. Sube de las aguas, y el cielo se abre, y una voz del cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo todas mis complacencias, todo mi gozo, es que cumple mi voluntad. Aquí el hombre perfecto. Aquí mi hijo. Aquí el hijo de Dios. Perfecto. Escuchar a Él. La voz que baja del cielo, se resbala por la carne y la voz de Cristo hacia nosotros. Esto es. Hoy, el Evangelio, dice que va a ocurrir la misma cosa antes de la Semana Santa. Y nos llama a ir con Él. ¿Dónde? A las orígenes. Después de esa cuaresma, también nosotros hemos descubierto que en nuestras manos tenemos piedras. Estamos defendiendo piedras. Estamos apretando piedras. ¿Qué son las piedras? Imagen de nuestro corazón de piedra. El corazón endurecido que ha descubierto el pueblo de Israel en el desierto. Y que tú y yo estamos descubriendo en esta cuaresma, de no tener paciencia con los hermanos. Piedras con las cuales tenemos que defender el hombre viejo. Porque el hombre viejo y el demonio que se lo maneja, el hombre viejo que obedece al demonio, que obedece a este padre de la mentira, está oliendo que algo le va a pasar. Está oliendo que ya no estamos... Que tiene el tiempo como... El tiempo ya está muy, muy, muy corto. Tiene el tiempo cortado. Ya se va a morir. Y no soporta. Por eso, más tentaciones aún. Más problemas aún en este tiempo. Importantísimo para nuestra vida. Que ha sido esta cuaresma. Otra vez, imagen de nuestro camino de conversión, del catecumenado. Bueno, nosotros hemos descubierto, estamos descubriendo que somos enemigos de Cristo. Que lo queremos matar. Queremos matar a Cristo, que nos dice la verdad. Queremos matar a Cristo. Porque nuestra vida no nos gusta para nada. Queremos matar a Cristo. Y tenemos piedras concretas en nuestras manos. Porque nuestra vida parece una blasfemia. Podrías hacer una cosa hoy. Coger un papel y escribir. A ver, ¿dónde en mi vida yo creo que hayan blasfemias? ¿La blasfemia es qué es? Algo que yo lanzo en contra de Dios. Porque me está contestando la imagen de Dios. Que yo tengo. La imagen falsa que el demonio nos ha pintado de Dios. Que es la proyección de tu imagen. Tú piensas que esa injusticia es una blasfemia. ¿Por qué? Porque está destruyendo la imagen de Dios en ti. Esa humillación no está destruyendo la imagen verdadera, auténtica. No, al revés. Esa humillación es un beso, una caricia de Dios. Para que sea destruida la imagen falsa de Dios en ti. La imagen falsa que tú tienes de Dios. Tu orgullo, vamos, con una palabra sobre autosubertia. Y pueda surgir a la luz, pueda subir a la luz la imagen verdadera de Dios. La humildad, la ternura, la paciencia. El amor, el amor, el perder la vida. Tú, así lo he llamado. A ser hijos, hijos de Dios. ¿Y por qué no crees en mí y en mis obras? Que testimonian que es un hijo de Dios. No lo puedes aceptar. No puedes aceptar que yo diga que soy hijo de Dios. Porque soy un espejo que te está acordando, te está revelando, acordando, despertando sobre tu vocación. Sobre lo que te hemos predicado. Sobre lo que la iglesia te ha predicado. Todo el siervo de Yahweh. La vida entregada. Estás viendo allí la iglesia pan bautista. Ha dicho eso. Y aquí el Cordero de Dios. Lo ha dicho todo con eso. Un hebreo, un judío, cuando escucha esto, entiende todo. Cordero de Dios. Lo entiende perfectamente. Porque es la Pascua. Es el sacrificio de la Pascua. Es la liberación de Egipto. Es todo el éxodo. Todo está en esta frase. Tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la iglesia cristiana, Dios está haciendo de ti el Cordero de Dios. Por medio del Cordero de Dios, por hecho que estás siguiendo al Cordero de Dios, serás plasmado, serás recreado, resucitado como Cordero de Dios. El hombre viejo, eso no lo acepta. Por eso, dice, tú no eres hijo de Dios. El Cordero de Dios no es hijo de Dios. Un Cordero manso que se deja matar no tiene nada que ver. Esos piedras, en contra de la injusticia, en contra de las blasfemías, que son esta familia y toda tu vida. Toda tu vida. O aspectos. No estás aceptando para nada hoy. La situación precaria económicamente, la situación de tu esposo, la situación de tu mujer, la situación de soledad, la situación, cualquier cosa que tú estás viviendo. El cansancio de todos los días. Trabajas, y luego vuelves a casa, y calcetines, y pañales para cambiar, y cena, y lavadoras, lavadoras, y planchar. Y llegan las nueve, las diez, las once de la noche, y nadie que te ayude. Nadie. Tu marido que llega, cansadito, el príncipe de la casa, y se pone en el sofá. Y tiene la vergüenza, no tiene la vergüenza, de enfadarse con los niños, porque él tiene que descansar. Y yo iré a trabajar. ¡Basta! Una blasfemia. Y tú eres hijos de Dios, que estás llamada a acoger en tu vida esta imagen del siervo de Yahvé. El siervo. Dice, ¿ve un siervo? Dice, después que ha trabajado todo, dice, ven a comer aquí. No, sírveme. Después que ha trabajado todo el día, me sirves. Un siervo sirve. No descansa. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esto? Tienes que ir al barbispo. Tienes que dejar el hombre viejo, el hombre de orgullo, y encontrar el amor de Dios. El amor infinito de lo que se ha hecho siervo para ti. De aquel Cristo que hoy se hace siervo para servirte, para amarte. Te lavará los pies. Lo contemplarás crucificado. Contemplarás estas plagas y hagas de Egipto. Llegará a su carne para liberarte a ti. Allí en el lugar es tu batismo, que es en las entrañas de la iglesia. Que es esta Semana Santa, que son las liturgias, que es la Palabra, que es los sacramentos, los gestos, los signos. La plenitud de esta Pascua. Allí en el bautismo tú encontrarás a Cristo. Te resucita. Que ha bajado hacia ti. Que no te ha juzgado ni una vez. Te ha amado. Te ha amado. Te amo. Te quiero. Te quiero. Pero yo soy... Te quiero. Pero yo te estoy apedreando. Te quiero. Apérdeme. No me importa. He venido por eso. Para coger tus piedras en mi carne. ¿Qué, señor? Sí. Eso destruye tu orgullo. Esto es lo que destruye tu orgullo. Ver uno que no resuelviste a tu mal. Y esto es el Jordán. El lugar más bajo, más tonto, más horrible. El infierno. ¿Por qué? Porque es el lugar más lejano del cielo. El lugar donde tú estás viviendo aquella relación o quizás toda tu vida. Tu ministerio, lo que sea. Tu matrimonio, tu enfermedad, lo que sea. Allí viene Cristo. En estos días. Para encontrarte contigo. Y cogerte por las manos y fuera de aquí. Conmigo. ¿Dónde has servido esta generación? A tener en ti este espíritu del siervo de Yahvé. Entrar en la enfermedad como el siervo de Yahvé. Dejarse desnudar. Quiere decir, dejarse quitar todo. La salud, el tiempo, no puedes comer, no puedes andar. Estás muriéndote. O no tienes tiempo porque nadie se da cuenta que tú estás trabajando. Lo que sea. Todo eso. El siervo de Yahvé. En todo ama. En todo ama. Porque está. Porque tiene este amor. Porque en el bautismo, en el Jordán. Allí donde va Cristo. Permanece con él en el amor. Dice, se queda allí. Se quedó allí. Y creyeron. Quedarte con Cristo en el Jordán. Quedarte con Cristo en su misterio pascual. Quedarte con Cristo en la cruz gloriosa. En la cruz y en el cielo a la vez. Para ver todo en tu vida. La sinfonía de amor de Dios. Ver en todo Dios que es celoso y que te destruye en ti todos los días. El hombre viejo para reconstruir, para recrear en ti. El hombre viejo en todo ocasiones para amar, para entregarse. Esto es lo que va a ser la Pascua. Una revolución impresionante, molecular, genética, en tu espíritu y en tu carne. Ánimo, pues. El Señor va a cumplir todo esto en tu vida. Lo va a cumplir todo al pie de la letra. Porque te quiere. Te quiere infinitamente. Y es fiel. Ánimo.